Efectivamente, amigos, le damos seguimiento al accidente de tránsito ocurrido anoche en el kilómetro 16.6 de la ruta hacia El Salvador, donde el conductor de un minicúper circulaba pensando que había un carril reversible habilitado y atropelló al conductor de la motocicleta 037DBP. Hemos dado seguimiento a este caso y ha sido identificado. Se trata del trabajador de una industria identificado como Gerson David López Medina, de 27 años, quien regresaba a su hogar luego de una jornada de trabajo. Lamentablemente, se ha indicado de parte de los familiares, especialmente el progenitor Pedro López, que él retornaba a su trabajo para reunirse con sus hijos y su esposa. Cuando les avisaron, al ver que él no llegaba a su residencia, empezó a llamarle a su celular. Al ver que no llegaba, pues salieron a buscarlo y fue esta madrugada donde lo identificaron en la morgue del Inansif. Lamentablemente, ya con este caso, sumarían cuatro motoristas fallecidos en menos de 48 horas, según el reporte de los cuerpos de socorro. Ayer dábamos a conocer de la muerte de un repartidor de periódicos y también en ese mismo sector de la zona 12 horas antes, también falleció el trabajador de una fábrica de zapatos. Por lo cual, los cuerpos de socorro siguen haciendo la recomendación a los conductores de este tipo de vehículos a manejar con suma precaución y no excederse en los límites de velocidad. Ya los automovilistas tener precaución también para evitar estos accidentes tágicos, como el último que se ha registrado donde falleció el trabajador de una industria, Gerson David López Medina, de 27 años, motorista fallecido anoche. También damos a conocer de último minuto de un otro percance.